Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba, construidas a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban sobre un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era entonces tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea y con gran estruendo de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero, llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo los calderos, las paílas, las tenazas y los anafes se caían de sus sitios y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desclavarse y aun los objetos perdidos, desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y acudían arrastrándose en turbulenta desbandada tras los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento todo es cuestión de despertarle el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba mucho más allá que el ingenio de la naturaleza y aún más allá que los milagros y la magia pensó que podría servirse de esa invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno para esto no sirve pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitano y cambió su mulo y una piara de chivo por los ringotes imantados.